Y los eventos, voy a quitar todo, voy a quitar todo Y esto, lo voy a quitar todo Pero tranquilos que leeré chat y leeré todo, ¿vale? Y recibiré todos los nuevos seguidores al final del vídeo, ¿vale chicos? Así que sin más dilación, empezamos en... Entramos en la partida Y empezamos Oh, nueva función, la música del juego está disponible en la galería A un nuevo modo de 20 pisos de la torre del desafío Allí también podrás captar nuevos fantasmas raros Ahora es posible jugar en solitario a los juegos Luigi contra Luigi Aprovecha para practicar Historia Partida 1 No os voy a mentir, no me acuerdo de los controles Así que... Eh... Eh... Historia Vale, es esta, es esta Cargar Es que eso es nuevo, antes no era así, pero bueno Así que... Vamos a empezar Y empezamos con la presentación, chicos Así que... Es la primera vez que hago... Que grabo un vídeo en directo de estos Así que... A ver Empezamos en 3... 2... 1... Hola a todos, aquí Pandi En un nuevo gameplay de Luigi Mansions 3 Sí, chicos Y después de muchísimo tiempo Volvemos con Luigi Mansions 3 Y no... No os voy a mentir, ¿vale? No me acuerdo muy bien de los controles No me acuerdo de... Vale, eso si se aspira Vale, vale, perfecto Eh... Todo perfecto No os voy a mentir Pero... No me acuerdo muy bien Que tenemos que hacer Sé que teníamos que abrir Laves, ¿vale? Tenemos la llave... La llave del Trevor Trevor ¿Vale? Y tenemos que averiguar Eh... Dónde se... Dónde se... Con qué se abre la llave Trevor ¿Vale? Que... Creo que es aquí Necesitamos abrir esto, ¿vale? Necesitamos abrir esto Eh... ¿Cómo lo abrimos? No Si yo le tiro esto No ¿Cómo abro esto? No me digas que se te ha olvidado Venga, chicos Otra vez No me digas que si pulsas R En plena tarea Podrías alternar entre tú Y el Gomilugi Ahí... ¡Oh! O sea, el Gomilugi Puede pasar por ahí Eh... Es lo que veo Los dos podéis solucionar cosas Al mismo tiempo Es la ropa noche ¿Qué es que pasa por aquí? No Por aquí Gomilugi no pasa Ahí yo sí a esto ¿Y si lo tiro contra esto? No Gomilugi por aquí no pasa Vale Gomilugi por ahí no pasa Vamos a buscar una papelera Vale Porque no lo cogí bien Vale Ahí hay una papelera Eh... Vale Si yo la tiro A ver Yo hago esto Y me la llevo Te he olvidado lo que sabes Luigi Lo que debes hacer Es pulsar R Mientras estás intentando Solucionar algo No hay nada más ¿Qué es que? ¿Puedo pasar con Gomilugi Por algún lado? Eh... Eh... Chat Ayuda A ver Así veo el mapa entero ¿Vale? Y... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? De verdad me he quedado pilladísimo Oh, Gomilugi pasa por aquí Y puede con esta llave Pero esta llave no entra O sea, entra pero gira Vale Esta llave no es Es que es la llave de abajo O sea, es la peluquería Es la peluquería Vale, tengo que conseguir Entrar a la peluquería Hasta ahí ya Hasta ahí había llegado yo Vale Muchas gracias juego Pero hasta ahí Había llegado yo De que había que... Vale Vale, con esto Podemos romper cosas Vale Podríamos partir La cristalera del La cristalera del De la peluquería A ver Vale Vale, más dinero Que no sabes para qué sirve Pero... Vale Vale, 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 vale No me digas que se te ha olvidado Lo que sabes Luigi Es algo como mi Luigi Sí, 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 sí Lo sé Vale Tengo una idea Los dos podemos solucionar cosas Al mismo tiempo Vale Vale Yo cojo el carrito este A ver A ver De verdad que estoy perdidísimo Espera, ¿y si Gomiluigi pasa por aquí? Venga, a ver, Gomiluigi pasa por ahí Vale No tenemos esa llave, pero Vale, 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 vale Esto es lo que quería, esto es lo que quería ¿No? Bueno, un cofre siempre está bien, pero No es lo que quería, no es lo que quería Vale, ya tenemos una de las quemas, pero Esto no es lo que yo quería, bueno, sí, pero no Sí, pero no, o sea No, por ahí no puedo pasar ¿Cómo va esto, chat? Seguirlo, ¿sabes? Por favor Pido ayuda Vale Vale, me llevo esto Me llevo eso también Vale, ¿y si cojo la mesa esta? A ver No 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 Oh Esto sí, esto sí, esto sí Vale Vale, combate, combate Vale, te tengo, te tengo Te tengo, te tengo Te tengo Venga, una Una, dos Tres Y para adentro Vale, vale, vale Creo que ya sé cómo Cómo hacer eso Porque ahí hay un tubo Porque ahí hay un tubo Vale, aquí hay un tubo Entonces yo Si aparto esto Me puedo meter aquí Y si me meto aquí Y si me meto aquí No Solo dinero Yo si me meto aquí Tiene que darme algo más No, no No, no des la vuelta Vale, no Pues solo se está ahí Vale Vale, y si vuelvo a tirar esto Contra esto A ver Si yo vuelvo a tirar esto Contra esto O sea, yo esto Yo esto vuelvo a tirar de ello No pasa nada Pues no No se me ha olvidado nada De lo que sé Bueno, un poco sí Pero Pero bueno Profesor, profesor Me he quedado pilladísimo Y yo quería sacar vídeo Para mañana Me da a mí que no voy a poder Por esto dejé de jugarlo Porque dije Uf, uf, uf Me he quedado pillado ¿Qué hago? Vale Uy Vale, vale, vale Esto es nuevo Esto es nuevo Esto no lo había visto Si yo abro aquí Es para de correr Para de correr Para de correr Para de correr Vamos Una Dos Tres Cuatro Bueno Y tú ya estás más que muerto Venga Una Va Venga Va a casita Venga Coge todo el dinero Coge todo el dinero Vale, sí Hemos pasado esto Lo que importa El dinero Hay algo detrás Vale, vamos a darle luz a esto Y nos da dinero No Esto no Aquí no hay nada más Aquí no hay nada más Chicos Uy Cuando parecía Que no había nada más Ah, pero lo hacen Por las ratas de oro Que entonces No se da más dinero Vale Pero no Ya veis No tengo mucho más Por aquí Atascadísimo Chicos Atascadísimo Espera 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 Me hacen interrogante aquí Bueno Que sí Profesor Que sí Que sí A ver Que sí Profesor Que sí Sí Venga A ver Yo vengo por aquí ¿Y qué hay? Vale Un poli Que tiene la bicha No He sonado Y la llave que tenemos No 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 La llave que tenemos No es eso Tenemos que entrar En la peluquería Pero ¿Cómo puedo entrar En la peluquería? ¿Cómo puedo entrar Yo en la peluquería? A ver Ya entramos ahí Entramos aquí ¿Cómo puedo entrar En la peluquería? No No Ofesor No se me ha olvidado Vamos a ver ¿Será para mover el carrito? No No Me quedaba Pero atascadísimo Chicos ¿Qué hay ¿Qué hay que hacer aquí? De verdad Eh Espera Eso es lo que el profesor Decía Vale 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 Costó 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 Pero lo hicimos Lo hicimos No 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, perdona que me habían entrado a la habitación Eh, vale, lo hemos averiguado Entonces Aquí debería haber una caja o algo No, si me acerco aquí Vale, si me acerco aquí, solo eso Espera ahí, señor No tengo que subir ahí No Eh, vale Ya probé todo Todo por lo a ver ¿Qué hay que hacer ahora? Chat, si sabéis qué hay que hacer, ayudarme por favor ¿Qué les pasa a los cuadros? Te la has arañado Vale, si deshago esto, nada Nada, nada, nada La máquina, ahí está Ahí está la máquina, chicos Ahí está la máquina Y nos das, ¿qué máquina? La estrella, chicos, por fin La llave estrella La llave estrella, chicos Ya podemos ir a por el jefe Ya podemos ir a por el jefe No fastidies No fastidies Vale ¿Qué pasó antes? Que no me dejaba La llave estrella La llave es mía Eso nadie me lo va a robar Entonces yo ahora subo por aquí Corre, Luigi Corre 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 Luigi, Luigi, corre Corre, corre, corre Luigi, no Luigi Vale, muy fácil Pues subimos por aquí Subimos por la Por la Por la barandilla, ¿no? Espera, boss Ven pa' acá Ven pa' acá Vale, vale, vale Ahora, ahora, ahora Vamos Una Dos Tres Cuatro Vale, ¿dónde estás? Vale, iluminamos O sea, tonta Vale, hay que pillarlo por la espalda Hay que pillarlo por la espalda Que es donde tiene La cola Y es por donde podemos pillar Vale, 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 vale Vamos Una Dos Y pa' casa Venga Dime que ahora funciona También Esta especie Era bastante agresivo, eh No me esperaba Que pudieras con él Va a venir de miedo Para mis estudios, ¿sabes? Sigue así, hijo Vale, vale Pues perfecto Ahora vamos a por el Super Poli Las Vegas Sigue ahí Super Poli Sí, el Super Poli Sigue ahí Se la come Siempre Y chan, chan, chan Hola Super Poli Las Vegas Hola Tengo que luchar Venga Soy un buen policía De seguridad Soy fantasma Pero venga Hay que mover el culo Para esto me pagan A ver ¿Dónde está? Sí, la pistola No, esto no era ¿Dónde estaba el arma? Eh, podría ser Pero no Eh, a ver, a ver ¿Qué? Por aquí está ¿Por aquí? Sí, sí Aquí está Aquí está Prepárate Venga aquí Grandullón Ven Es que es para Gomi Luigi Vale Vamos con mi Luigi ¿Qué pensabas? Grandullón Ven aquí Grandullón Ven aquí Grandullón Ven Vamos Vamos Una Dos Tres Y cuatro ¿Dónde se ha metido? Venga Super Poli Vamos a meternos Te ponías muy chulo, eh Con la pistolita de agua Muy chulo te ponías Venga A la que sí No Aguanta Gomi Luigi Ahí estamos ¿Qué he traído? ¿Qué ha pasado? Venga Vamos Gomi Luigi Tú puedes Tú puedes Gomi Luigi Todos confiamos en ti Todos confiamos en ti Vamos Que no te pegue con su barriga Si te he pegado con la barriga Moremos Me está Me está comiendo con la barriga No sé No sé si sois conscientes De la situación De que me está comiendo Con la barriga Venga Super Poli Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta No Me pilló Que yo sigo entrando Que soy Gomi Luigi Soy inmortal No Otra vez Otra vez Vamos Megachorro Megachorro A ver Se acabó Super Poli A ver Venga Ya se acabó la tontería Super Poli Las Vegas ¿Qué es pasar con mi? No puedo pasar Es que hay que pillarle Por la cola Hay que pillarle Por la cola Hay que pillarle Por la cola Es complicado Vale Vale Es complicado Es complicado Es complicado Chicos Hay que pillarle Por la cola O quitarle las gafas Si le quito las gafas Y me pega de lleno Y me pega de lleno Es que es super complicado Porque la accesibilidad De este juego Es muy rara Es muy rara Vale Es como muy baja O muy alta Venga Dame las gafas Dame las gafas Dame las gafas Vale Ya no tienes gafas Vale, vale, vale Ya sabemos lo que hay que hacer Primero le quitamos las gafas A este hombre Primero Fuera gafas A este hombre Este hombre Sin gafas Vale Y una vez que se quede Sin gafas Le metemos Por todos lados Venga Vuelve con las gafas Vuelve con las gafitas Si tienes Si tienes Que ya te pillé Ya te pillé Es que me da Me da Me da Me da Me da Pero ya no tienes gafas Ya no tienes gafas Y yo que soy inmortal Y tú no Bueno, tú eres un fantasma Y esas cosas Pero A ver Super poli Las vegas Ven aquí Otra vez Otra vez con eso Otra vez Es que dispara al aire Y me pega a todas Está un toque Es que está un toque Está un toque Vamos Ven aquí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Venga Venga Se acabó Vale Se acabó Te pillé Es que rellena Rellena ¿Cuánta agua tiene esa pistolita? ¿Cuánta agua tiene esa pistolita? Me estoy confundiendo De botones Que es lo más lamentable De todo Vale Me estoy confundiendo De botones Y estoy tocando El L3 Venga ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Super poli Las vegas ¿Ahora qué? Super poli ¿Eh? Venga Que no Que no Que tú entras Venga Una Dos Y adentro Ya estamos Pesadilla ¿Y qué? Oh Y nos ha dado El codiciado Botón Del piso Número dos Bien Bien Mi Luigi Bien Bien Lo hicimos Y tenemos El botón Número dos Oh Mira Se lo tenía bien montado El Vamos a voltearlo Un poco Por aquí Perfecto Chicos Perfecto Dime que no hay Nada más raro Por aquí Uy El ascensor Está aquí El ascensor Vale No 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 Estaba El ascensor Así que Vamos a ir al piso de arriba Y ya Y ya marchamos De No El piso de abajo Perdón Y ya marchamos De esta locura Aquí está Estamos en el piso número 3 Vamos al piso número 2 Pero chicos Llevamos ya Bastante tiempo de capítulo Vale Vamos a ir dejando Este capítulo por aquí Espero que os haya gustado Encantado Y nos vemos En el siguiente vídeo Recordad Darle a like Suscribiros Para más Y compartirlo Con vuestros amigos Que siempre ayuda Un montón Recordad Activar la campanita Para no perderos Ninguno de mis vídeos Y Ahora sí Nos vemos En el siguiente vídeo O directo Y recordad Que tenéis Mi canal de Discord Mi canal de Discord Sí También Mi servidor de Discord Que estaré por ahí Hablando con vosotros Y mi canal de Twitch Vale En el que he grabado Esto Con vuestra ayuda Así que Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós